Caminando por un puente prerrománico en Cangas de Onis En el pueblo de tu familia, papi Vámonos, estamos ahí y le tomamos un café y te comemos algo, después No Porque yo ando prestando ese coche ¡Papá, basta! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Papá, papá se choca. ¡No quiero nadar! Quiero subir. ¿Lo tomes? ¡Sí!